Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Espero que se estén cuidando mucho en estas épocas de pandemia y espero que a los que de pronto están un poquito mal se estén recuperando. Les demandamos la mejor energía desde acá. Por otra parte, les quería contar que hace poco nosotros decidimos tomar un descanso con Melilo. Con ella habíamos planeado un paseo a la isla de San André. En esta ocasión pudimos ir ya hace dos años y medio que no salíamos por temas de pandemia o de trabajo. Con todas las medidas de precaución decidimos ir. Nos pareció curioso, digamos que desde nuestra experiencia intentamos disfrutar lo máximo la isla. Vimos cosas que podrían servir como tips que podríamos compartirles a ustedes cuando estén en la isla. Estamos preguntando por el turismo y esta moto no aprendió más. De pronto para ahorrar pesos o de pronto para ahorrar tiempo, hacer mejor la experiencia. Entonces aquí se los compartimos, acá dejo a Melilo que les va a dar los mejores tips que vimos desde nuestra experiencia. Espero que lo disfruten y ahí nos comentan qué tal les parece si ya estuvieron en San Andrés. Mi Lilo, por favor guíanos. Allá están los barcos de la Forza Aérea y acá están mirando. Mira cómo vamos a ir, no sé si quieres ir a dar. Oh my God. Mira. En este momento lo principal que tenemos que tomar en cuenta son las precauciones de bioseguridad. Si vamos a viajar, es el punto y tip número uno. A pesar de tener baja demanda, se deben tener las precauciones. Usar tapabocas todo el tiempo posible, excepto en la entrada del mar. En este caso tenemos que conservar la distancia. Debemos usarlo siempre en la plaza turística y en el hotel. Acatar las restricciones de la policía. Con esto me refiero al toque de queda y a las zonas no seguras. Específicamente me refiero a las estructuras y zonas afectadas por el reciente huracán. Si recordamos bien, San Andrés y Providencia pasaron por un desastre natural hace muy poco. Hace poco la isla fue golpeada por el huracán Iota. Providencia, que es pequeña isla cercana también a San Andrés, fue la que más sufrió. Pero de todas maneras San Andrés tuvo golpes de este huracán. Entonces también apoyar los que desean ir al mar. Si pueden ir allá a San Andrés, también apoyar allá. La gente vive el turismo. El 90% de la isla vive del turismo. Si quieres disfrutar de San Andrés y Providencia, solamente viaja y disfruta de esta maravillosa isla. Sé que lo primero que muchos desean al llegar es quitarse todo y correr al mar. Pero ojo a esto. Una insolación podría arruinar tu valioso paseo. Usa protector solar o una prenda de manga larga. Yo usé uno muy bajo y terminé perdiendo un día de diversión. ¿No lo hagas tú? Pues resulta que acá la gente anda casi en pelota. Pero no, no todo el mundo es así. Ella parece una arabe. Hay que sacrificar la belleza para mantener la salud intacta. ¡Uh, cajero! Si tu idea es descansar en un lugar privado, libre de vendedores, muchos turistas y playas solas, te sugerimos que te quedes en la zona sur. Esta queda lejos del turismo. Y si por el contrario deseas tener acceso a la gran mayoría de la zona comercial, conocer personas nuevas y tener todo a la mano, puedes hospedarte en los hoteles ubicados en el centro. Si decidiste hospedarte en el sur, toma en cuenta que necesitas transportarte a los puntos turísticos. La isla te da muchas opciones. Puedes alquilar una mula o carro de golf, moto automática o bicicleta. Todo depende de tu presupuesto. Toma en cuenta que si los alquilas directo del hotel, saldrá mucho más caro. Te sugerimos que vayas directo a los puntos de alquiler en el centro. Al alquilar, podrás conocer toda la isla, cuantas veces lo desees. También puedes tomar un bus. Sale cada media hora aproximadamente. Los taxis también están disponibles, pero los costos son un poco elevados. Si te hospedaste en el centro, puedes alquilar por un día o dos y recorrer toda la isla con libertad. En los tours, los costos varían según lo que desees experimentar. Toma en cuenta que si los compras en el hotel, saldrá mucho más costoso. En la zona centro, encuentras todas las ofertas. Cuando se trata de comida, te sugiero que prepares tu bolsillo. Esto no será tan económico. La gran parte de los productos que maneja San Andrés son importados, a excepción de algunos como el pescado y el coco. Entonces, esto es todo por este video. Espero que estos tips les ayuden para los viajeros primíparos en San Andrés. No somos los más expertos, no somos los más conocedores, pero desde nuestra experiencia creemos que estas ayudas pueden mejorar la experiencia de viaje a ustedes. Nos vemos en un próximo video y disfruten. Espero que se cuiden. Un abrazo desde aquí. Chao. Yo creo que el día está llegando a su fin, así que yo me retiro por el momento. ¡Suscríbete al canal!